¿Qué es lo que se trata de la presentación de Desinplaners? En eso se basa mi proyecto. El consulta es Mientras Espera, que son personas que vienen a posicionarse en la Plaza Libertad del centro, que prácticamente pasan todos los días de la semana, los 365 días de la semana, a buscar empleo, esperando que alguien los contrate, porque esto no es de todos los días, a veces pasan semanas, meses y ellos no consiguen. Y lo triste de la situación es que estas personas, la mayoría, tienen familias. Entonces, 20 dólares para ellos no les alcanza a cubrir eso. Entonces, mi proyecto trata como de crear conciencia al mismo tiempo de que nosotros tenemos todo lo necesario y hasta demás, y muchas veces nosotros nos quejamos de lo que a nosotros nos hace falta, cuando en realidad hay personas que están mucho peor. Mi proyecto es una serie de fotografías que retrata la realidad de las personas, y van como en secuencia desde que uno entra al parque y empieza a ver como escenas en ellas. Por ejemplo, uno pasa y ve personas así, están los boleros queridos, tienen, por decir así, un empleo un poco más digno que las personas que están en el propio parque, porque ellas aguantan soltos del día, esperando a que alguien los llegue a contratar. Muchos son albañiles, electricistas, fontanderos, otros que vienen de tocar música de los mercados o de cualquier restaurante que esté en el centro y le hacen compañía a estas personas y a veces hasta se ponen a cantar de ellas. Por ejemplo, algunos tienen el chaleco que como que los certifica que están aptos para ese empleo. Esta es la fotografía principal y la tomé porque me llamó la atención que este hombre estaba reparando electrónicos. No sé si necesariamente tenía que entregarlo o era como para crear la apertura a que algo podía pasar en ese momento. Son personas que van caminando con su mochila, con sus materiales, a veces llegan a vender alimentos para que ellos puedan sustentarse en el día, porque pasan, digamos, desde las 5 de la mañana con los que puedo hablar hasta las 7 de la noche y solo porque el transporte a esa hora, no porque podrían pasar más tiempo. Se reúnen para platicar, intercambiar ideas, pasar el rato. Muchas veces ellos, aunque estén enfermos o no puedan moverse, la misma necesidad hace que estas personas se tengan que mover. A veces llevan a sus hijos, son niños de 2 años, 3 años, y el centro, como sabemos, no es un ambiente propicio para que un niño pueda dar apertura libre al sano esparcimiento. Entonces estos niños muchas veces ven cosas que no deberían. Y pues, como no tienen donde dejarlos también, se ven en la necesidad de llevar a sus hijos. Este hombre lo fotografié dos veces, está mirando a los arcos donde están también los boleros, y al final quise poner la foto de este hombre porque él quiso posar para mí la foto, le expliqué de que era el proyecto y él, o sea, me dio como la pequeña entrevista, me senté con él a platicar y al final me dejó fotografiarlo. Aquí vienen músicos que vienen del mercado que está allá atrás de ver si podían conseguir, y esta es la foto final de esta persona. Que sí, o sea, también la esencia de eso es como captar en la mirada de esa angustia y esa desesperación por tener que reunir el dinero para. Entonces, eso es en esencia mi proyecto fotográfico. Eso es todo y muchas gracias. Gracias.